Yutong, el fabricante de autobuses más grande del mundo, se electrifica por completo y ahora no solamente va a construir vehículos de pasajeros, va a construir camiones de pacoteo vehículos para minería, tractocamiones, mixers para concreto, vehículos autónomos, en fin todo un portafolio de productos que fuimos a conocer a China ¿Quieren saber más de lo que pasó en este viaje? Pues quédense en este video aquí en Latinobus, el canal del autobús en Latinoamérica Hola amigos de Latinobus, bienvenidos a una nueva aventura con el Latinobus y esta vez vamos a estar durante tres días en modo Yutong Mi nombre es Charlie Rodríguez y los saludo desde Shenzhou, la ciudad cuna de Yutong el fabricante de autobuses más grande del mundo Como les decía, vamos a estar durante tres días acompañándolos, conociendo toda la filosofía de la compañía su nueva línea de productos eléctricos, conociendo su planta y bueno, vamos a estar aquí desde China, a 20 mil kilómetros de distancia acompañándoles y trayéndoles como siempre en Latinobus lo más importante y lo más avanzado de la tecnología y de los últimos lanzamientos de los buses un cordial agradecimiento para Yutong que nos invitó a esta nueva experiencia y síganos en nuestras redes que aquí vamos a estar con ustedes enseñándoles y mostrándoles todo lo que Yutong tiene para mostrarnos aquí desde Shenzhou, esta bonita ciudad en la parte central de China Nuestro primer día en Shenzhou se marcó por la visita al pabellón de exposiciones más importante de la ciudad donde a bordo de autobuses eléctricos pudimos llegar a constatar de qué se trata la nueva filosofía de electrificación de Yutong denominada GEA, Yutong Electric Architecture que es básicamente la mezcla de diferentes componentes tecnológicos de software, de diseño automotriz de manejo remoto, de las características de los productos, de desarrollo de baterías que prácticamente va a mover a Yutong a convertirse en uno de los líderes de la electromovilidad a nivel mundial en este salón podemos conocer además de este autobús de 15 metros y 500 kilómetros de capacidad las opiniones sobre los diferentes encargados de ingeniería de Yutong donde pudimos escuchar su nueva filosofía, cuáles son los nuevos desarrollos que van a tener la forma en que van a construir sus autobuses también tuvimos la participación de Jan Demand de Password Foundation hablándonos sobre cómo será el futuro de la electrificación la vocera principal de la compañía también estuvo con nosotros dándonos un panorama sobre el futuro de la misma y bueno, luego tuvimos oportunidad de participar un poco más conociendo más a fondo estos vehículos con un nivel de acabados muy interesantes como este U18, que es un autobús completamente desarrollado para los sistemas BRT con un nivel de acabados muy interesante una autonomía superior a los 250 kilómetros y la capacidad para funcionar como vehículo de piso bajo de hecho, los voceros de Yutong llegaron a informarnos también que ya tienen la tecnología y la capacidad para llevar este autobús a convertirse en un vehículo biarticulado de más de 300 pasajeros que obviamente sería sumamente interesante para los mercados de Latinoamérica Vamos a hablar para Álvaro, se dice el auto Colombia me es mentira, tú hablas español, dile hola Colombia Soy Gustavo, hola hola Es que decir, hola Colombia Hola, soy Álvaro Estamos desde la planta de Yutong aquí en Shenzhou en el centro de China y hoy vamos a conocer varios de los procesos que se necesitan para llegar a tener un bus completamente terminado no vamos a entrar a todas las partes porque obviamente las empresas tienen sus reservas sobre sus secretos profesionales pero lo que sí vamos a conocer es principalmente las claves del éxito por ejemplo, su planta de electroporesis donde las carrocerías se pasan por una serie de procesos electroquímicos para darle su resistencia contra la corrosión también vamos a estar en la planta de pruebas es el lugar donde en una superficie inclinada a unas velocidades determinadas se logra saber la estabilidad de los vehículos su capacidad de frenado y su capacidad de maniobrabilidad también vamos a estar en la planta de terminación donde vamos a ver la gran cantidad de empleados que se encargan de terminar estos autobuses que desde aquí se entregan para todo China y obviamente para más de 85 mercados a nivel del mundo a diferencia de los autobuses tradicionales construidos en acero y con piezas de plástico y fibra de vidrio los vehículos de Yutong son 100% metálicos es decir, frente, trasero, capota, laterales y estructura están fabricados en metal así, la protección contra la corrosión se puede dar en el proceso de electroforesis que básicamente incluye 7 inmersiones en diferentes líquidos que les permiten generar cambios electroquímicos que van luego a permitir dar una capa protectora al metal en contra de la acción de los elementos arrancamos por un proceso de desengrase luego se pasa a una piscina de circonización y por último se hace la electroforesis catódica donde conectando una corriente eléctrica a un fluido se puede generar una reacción química que cambia las propiedades físicas del metal no utilizamos el mercado como un campo de pruebas utilizamos el campo de pruebas como si fuese un mercado reza el eslogan de Yutong en esta fantástica pista de obstáculos donde se generan diferentes tipos de test para garantizar las características de cada uno de los vehículos que fabrica la planta allí se pueden realizar pruebas de slalom pruebas de flenado y el más impresionante esa curva peraltada con un ángulo de más de 45 grados que se toma a 70 kilómetros por hora para determinar la estabilidad de cada uno de los productos incluyendo los autobuses de carretera los urbanos, los autónomos e incluso los aeroportuarios que pueden llegar a tener hasta 3 metros de ancha en la zona de pruebas de Yutong de producto determinado también se encuentra la pista de vadeo se trata de un espacio por el cual deben transitar los autobuses estando inundado en aproximadamente 60 centímetros de altura allí se verifica que las bodegas mantengan su estanqueidad que las entradas y accesos también repelan el agua y que también motores no se vean afectados por este tipo de elemento también los autobuses eléctricos son sometidos a test y allí baterías, controladores y motores prueban su resistencia frente a la humedad que la humedad de cada uno de los autobuses que se encuentran en la humedad de cada uno de los autobuses estamos en el interior de la planta de Yutong y si hay algo que nos llamó la atención es la cantidad de personas que trabajan acá en cada puesto de trabajo hay por lo menos entre 8 y 10 personas haciendo las terminaciones estamos en la parte número 3 que esta es la zona de acabados donde se ponen las puertas, los asientos, los vidrios ya están los vehículos completamente pintados ya hemos salido del proceso de electroforesis y también ya hemos pasado de la parte de construcción de carrocería y es que para producir más de 60 mil buses al año se necesita gente son 35 mil los empleados que hacen parte de Yutong una de las pocas empresas privadas que existen en China los trabajadores se sienten muy orgullosos de trabajar para esta empresa debido a la gran cantidad de beneficios que reciben de la misma incluso la gran mayoría de ellos viven en cercanías de la planta dentro del mismo barrio que ha desarrollado Yutong en la zona de influencia donde está su fábrica con complejos habitacionales que tienen entre 30 y 35 pisos donde viven los empleados que van todas las mañanas a trabajar en esta factoría ya ha salido demasiado en la grava te voy a mandar el video cuando salga dile hola Colombia Sofía hola Colombia hola Colombia este fue nuestro recorrido por la planta de fabricación de autobuses más grande del mundo quedamos completamente asombrados en este primer día de trabajo viendo las capacidades de este fabricante que conocimos en 2008 cuando llegó a nuestro país en próximos videos veremos cómo es montar en los autobuses autónomos de la marca y también iremos a Slam Power la fábrica de baterías del grupo Yutong si llegaste a este punto del video significa que te gustó haznoslo saber, déjanos un comentario suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te diga cuando tengamos nuevos contenidos hasta una próxima oportunidad